Entre el 12 y el 15% de los niños presentan algún trastorno en el habla. Con ese dato de su estudio de mercado, un grupo de emprendedores cordobeses han creado una aplicación pionera para solucionarlo. Está destinada a niños con este tipo de problemas y les ayuda a mejorar a través del juego sus habilidades lingüísticas y comunicativas. La aplicación va dirigida a los niños, pero lo que pretendemos que sea una herramienta para los padres y para los profesores o los logopedas en el aula. Las edades a las que está destinada esta aplicación ronda entre los 4 y los 6 años, sobre todo para niños que están empezando a desarrollar el lenguaje y en esta etapa, la etapa de infantil, encuentra dificultades. Gracias al algoritmo de reconocimiento facial y de movimientos bucales hacemos que los niños tengan que comerse unas frutas que aparecen en la pantalla y así realizan ejercicios de movilidad bucal. También incluimos ejercicios de soplo que les ayudan a los niños a mejorar la intención y la dirección hacia donde respiran mientras que hablan. Las aventuras de TATE forma parte del programa Minerva de Emprendimiento Tecnológico que impulsan Vodafone y la Junta de Andalucía. Utiliza la innovación para superar las dificultades comunicativas de los más pequeños. Nos encontramos niños que van desde una simple disdalia, que es una alteración a la hora de pronunciar un determinado fonema, una R, sobre todo, suelen ser las que más se encuentran, hasta niños con síndrome de Down que padecen problemas a la hora de controlar su lengua, su órgano, a la hora de articular un fonema. Con la aplicación de la aventura de TATE lo que queremos es no solo que avancen en el trabajo, sino que lo hagan contento y que estén motivados, que ya sabemos que es la parte más importante a la hora de trabajar. Las nuevas tecnologías transformadas en un juego para que los pequeños superen sus dificultades.